Hoy en la Comisión de Vivienda hemos estado valorando las medidas que ha adoptado el Gobierno de Navarra en esta materia para hacer frente a los primeros efectos de la crisis del COVID-19. Podemos decir que la política de vivienda que se estaba llevando hasta ese momento nos ha permitido responder de una manera rápida y eficaz a estas primeras necesidades que han afectado fundamentalmente a familias vulnerables que ya en la época pre-COVID lo estaban pasando más y además nos ha permitido también dar respuesta a nuevos colectivos que se incorporan a los programas ya existentes a causa de la crisis COVID-19. Me estoy refiriendo a autónomos, a desempleados, personas que todavía están incursas en un ERTE. Podemos decir que queda un trabajo importante para desarrollar y que el plan de reactivación económica y social impulsada por el Gobierno de Navarra nos va a permitir poder seguir profundizando en esas líneas estratégicas que ya desde el Gobierno de Navarra se había planteado en materia de vivienda siempre entendida esta como un derecho subjetivo y siempre entendiendo en garantizar que todo el mundo con independencia de su condición tenga acceso a una vivienda, eso sí, una vivienda digna.